Hola familia, bienvenido a los secretos de Ro. Hoy os traigo una receta riquísima que es de estas recetas que desde el principio que yo empecé a cocinar me salen buenas, buenísimas y cada vez que las hago me salen más buenas. Pues de esas. Pues la receta que vamos a hacer hoy es pasta a la bolognesa. Bueno, vamos a ver, el kit de la cuestión está en la bolognesa porque la pasta podéis utilizar el tipo de pasta que queráis, eso ya depende de vuestro gusto. Yo en este caso voy a utilizar una pasta que viene de Italia que la compré en Carrefour porque la pasta que compramos allí en Italia cuando fuimos de luna de miel nos encantó, entonces yo siempre que veo que la pasta viene de Italia la compro. Bueno, pues como siempre os digo os dejo con ingredientes y luego la elaboración. Los ingredientes para la receta de hoy son pimienta negra, orégano, tomate estilo casero, pasta fusilli bucatti, dos latas de cebolla frita, una lata de champiñón laminado, un chorreón de jara real fino y medio kilo de carne picada. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es coger agua caliente de nuestro grifo, yo ya la tengo aquí preparada en la olla y la ponemos a fuerza máxima. A este agua le he hecho un puñado de sal, un chorreón de aceite y un poquito de orégano. Lo pongo a fuerza máxima porque lo que quiero es que hierva el agua. Voy a taparlo de momento porque vamos a ir haciendo mientras el sofrito. Para ello ponemos el fuego al 7, ya sabéis que a mí no me gusta que se haga el fuego muy fuerte. Finalmente echamos nuestro aceite y esperamos a que se caliente un poquito, mientras vamos a ir preparando la pasta. Bueno, pues ha habido un error en la grabación, así que os explico cómo llevo las elaboraciones porque no se han grabado. Aquí en la sartén he echado aceite, una vez que estaba caliente le he echado nuestra carne picada y le he echado un puñado de aceite y pimienta negra. Luego, cuando ya le he desecho un poco, le he echado un chorreón de vino fino, ¿vale? Y ahora estamos aquí esperando a que se consuma el vino. Tiene que consumirse todo el vino, ¿vale? Y ahora, en esta olla lo que hemos hecho es poner agua caliente ya del rizzo, ¿vale? Una vez que le hemos echado un puñado de aceite, un puñado de sal y un chorreón de aceite y un poco de orégano. Y cuando ha empezado a hervir le hemos echado la pasta. Yo he utilizado de medida un vaso, entonces he echado dos vasos de pasta, uno para cada uno. Ahora le he bajado de fuerza al seis y son unos seis o ocho minutos hasta que se termine de cocer, según ponen las instrucciones del paquete. Así que nada, vamos a esperar esos seis o ocho minutos a ver si se termina de cocer nuestra pasta y nuestro vino se evapora. Bueno, pues a nuestra pasta le he dejado había un pelín, pero nuestra carne ya está totalmente evaporado el vino. Así que vamos a proceder a echarle las dos latas de cebolla y las latas de champiñones. Yo le he hecho de estas latas de cebolla y no le he hecho de la natural, pues porque a Fran no le gusta encontrarse las cebollas así, es muy delicadillo. Entonces con estas cebollas es fenómena porque no se encuentra nada. Voy a quitarle el caldo, está tan 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 pochado que crees que no bien. Ahora lo que hago es que cojo una tijera y los champiñones los parto, porque trozos tan grandes de champiñón, luego te coge una cuchara o un tenedor y tienes muchísimos champiñones en uno y en otro lado. Entonces prefiero picarla así un poco más y casi que encontrarte champiñón por todos lados. Esto yo ya lo hago por gusto. Ahora removamos todo y dejamos que se integren bien los tres ingredientes. Mientras esperamos que se termine de cocer nuestra palta. Que le tiene ya que quedar muy poquito. Pues nuestra palta ya está. Si es que ahora lo que vamos a hacer, vamos a quitarle el fuego, por supuesto. Y lo que vamos a hacer es echarla en un escurridor y le vamos a echar agua muy fría, muy fría, muy fría por encima para que termine la cocción. Vale, mientras se termina de encirar nuestro fusilini, esto ya está totalmente integrado, vamos a echarle un bote, en este caso es de medio kilo, ¿vale? Pero yo le he hecho este bote y luego cuando... Porque ya sabéis que yo le he hecho el sofrito para dos. Ahora le he hecho el sofrito, pues cojo para nuestra elaboración de hoy y el otro lo he hecho en un tupper y lo ponce. Bueno, pues yo a nuestro sofrito le voy a echar este medio litro de tomate y si luego cuando vayamos a hacer cada elaboración por separado, vemos que necesitamos un poquito más, pues le añadimos un poquito más que no hay problema. Vale, una vez que ya tenemos todo bien mezclado, le vamos a echar un poquito de orégano. Y le dejamos unos minutillos a que se integre todo perfecto. Bueno, pues como veis, nuestra pasta ya está totalmente fría, la vuelvo a echar a nuestra cacerola. Y nuestro sofrito está también ya perfecto. Aparte que echamos de color increíble. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a añadir a nuestra pasta, pues el sofrito que creamos conveniente. Ahora movemos un poquito esto de otra pasta. Vale, pues para mi gusto De sofrito está bien Pero le falta un poquito de tomate Así que le voy a añadir Estos botes de tomate Que te traen 210 gramos Un poquito Que son chicos ¿Cuál? Eso la vamos a echar No sé si entero Vamos a echarlo así Porque a mi me gusta con bastante tomate Yo sé que hay gente que le gusta con menos tomate Pero es que a mi me gusta con bastante tomate Vale Pues sí Así es suficiente para mi favor Ya lo veo perfecto Ahora lo que vamos a hacer es En una bandeja de estas Que te vienen ya para agregar Echamos nuestra pasta Bueno, y esto ya es al gusto ¿Vale? Yo ahora lo que hago es Que le echo un poquito de queso rallado por encima Y lo meto en el horno Y justamente antes de comer Unos 20 minutos antes de comer Lo pongo a unos 150 Con calor arriba Para que se funda el queso A nosotros así como nos gusta Yo sé que hay gente que se lo echa El queso rallado sin hornear Lo cae directamente y se lo comen así En fin, esto ya al gusto Yo lo que voy a hacer es Le voy a echar queso Y lo voy a meter en el horno Y luego 20 minutillos antes Le doy un golpe de calor arriba Bueno, pues enseño Nosotros tenemos aquí en casa siempre Estos dos tipos de ¡Ay! Se me cae Estos dos tipos de queso rallado Que es una mezcla de 4 quesos Y el otro que es para mozzarella pizza Entonces yo siempre le he hecho Por de los dos Un poquito de calor Y un poquito de otro Y ahora Tal cual lo tenemos Al horno Y a comer luego Bueno, y con el resto de sofrito Que hemos hecho Yo lo que hago es que lo saco en un tupper Y una vez que se enfría Pues lo meto en el congelador Y así tengo el sofrito listo Para otro día hacer pasta Simplemente ya es añadirle tomate al gusto Como os he enseñado esta vez Y ya Bueno familia Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Esta receta De pasta a la boloñesa A nosotros nos encantan Y tanto la pasta a la boloñesa Como la carbonara Como siempre os digo Dejadme abajo en comentarios Cualquier cosa que queráis decirme Tanto de esta receta Como de otras recetas Tanto de que cambie el tipo de vídeo Como que os diga cualquier truco Cualquier cosa que queráis Decídmelo abajo en comentarios Ya sabéis que yo estoy Súper, súper contenta De que me deje el comentario Y os contesto a todos Dadle a me gusta Para así saber que os gustan El tipo de vídeo que estoy haciendo Pero lo más importante de todo Suscribiros al canal Si no os suscribí al canal Os perderéis mucho de los vídeos Y además Si le dais a la campanita Os llegará la notificación Cada vez que yo meta un vídeo Y otra cosa También súper importante Si queréis salir En la entrada de los vídeos Simplemente tenéis que Mandarme una foto O un vídeo Haciendo Y saldréis en la entrada De los vídeos Bueno familia Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!